Hola, ¿qué tal? Saludos desde el claustro del Palacio de Santa Cruz y desde el restaurado de la Universidad de Valladolid. Un espacio abierto ha elegido esta universidad para hablar de los 30 años del programa Erasmus, un programa de intercambio. Dicen que existe un antes y un después entre estos estudiantes. Son más europeos, tienen menos miedo a viajar y sin duda reciben una vacuna contra los nacionalismos. Pero mejor que nos lo expliquen y nos los cuenten ellos mismos. Alesia Campopiano, muy buenas. Muy buenas. Eres un Erasmus de la Universidad de Milán. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo poco tiempo. Llegué aquí en septiembre y me marcharé en febrero. ¿Por qué has elegido Castilla y León? ¿Por qué has elegido Valladolid? Porque aquí tiene fama de tener el mejor castellano para aprender y hablar con la gente y nos acogieron muy bien. Lo pasamos todos muy bien. Bueno, hasta ahora es que en Valladolid hay muchas asociaciones también como la ESN y otras que nos han ayudado como paso a paso. Y fue muy fácil acostumbrarse a Valladolid, que es una ciudad grande, pero que puedes llegar a donde quieras andando. Tiene muchos parques, muy buenas arquitecturas y tal. Así que yo vengo de Bérgamo, que es una ciudad muy pequeña en Italia. Y pronto me acostumbré a la manera de vivir y todo. Bueno, un Erasmus que llega a Valladolid y otro que se ha ido fuera. Alejandro Marcos, muy buenas. Buenas. Su caso es que es de Toledo, pero está haciendo medicina aquí y ha estado un año en Amberes. Eso es. Ella lleva solamente un mes, mes y medio aquí. ¿Un año en Bélgica? ¿Se arrepiente de la experiencia? Para nada. Lo que me arrepiento es de no haberme ido más veces de Erasmus. Solamente me voy a poder ir una vez y es una de las mejores experiencias que puedes tener en la vida. ¿Es casi más lo personal lo que a uno le mejora casi que los estudios, aunque también es una cosa que se complementa el que se estudie en otra universidad? Sí, es un poco todo. Personalmente creces un montón. Aprendes sobre distintas culturas, convives con gente de muchísimos países diferentes. Todos van a un sitio que es nuevo para ellos, con el problema del idioma para la mayoría. Cambias de ciudad, cambias de gente, cambias de amigos. Te haces a un sitio que no conoces. Tienes con todos los mismos problemas y sois de sitios diferentes y te das cuenta de que no sois tan diferentes, aunque los países sean lejanos. Luego, además, sí, aprender la forma de estudiar en otra universidad tiene mucha importancia. Yo creo que es muy importante ver que no se estudie igual aquí que en otros países. Entonces, sí, se crece en todos los sentidos. Ahora hablaremos. A ver si es verdad eso de que nos abre las mentes, se elimina fronteras. Hasta aquí la parte, digamos, de los alumnos, pero también la parte institucional. Por eso nos acompaña José Ramón González. Muy buenas. Muy buenas. Él es el vicerector internacional de Internacionalización y Política Lingüística de la Universidad de Valladolid. ¿Es posible que los Erasmus hayan hecho más por la unidad de Europa que los propios políticos? Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente es así. Que realmente han creado una sensación de pertenencia a un ámbito europeo que es muy difícil construir desde la perspectiva política solamente, sino que también hay que hacerlo desde la perspectiva vivencial. El compartir experiencias, el conocer a jóvenes de otros países, conocer sistemas universitarios distintos. Yo creo que crea una, sobre la identidad propia, crea una identidad añadida que es la identidad europea. Y creo que en efecto, después de 30 años, los jóvenes se sienten mucho más europeos de lo que se sentían hace 30 años, evidentemente. Yo creo que sí, que efectivamente es así. Bueno, vemos solamente casi beneficios. Está con nosotros Mar Fernández Sainz, que es la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid y que conoce los Erasmus perfectamente porque ella llegó en el año 97, justo cuando empezaron los Erasmus, cuando eran muy pocos alumnos. Ahora estamos hablando casi de 700 en concreto aquí en la Universidad de Valladolid. ¿Qué beneficio ha tenido también la universidad? Hablamos en general de todas las universidades, pero en este caso, lo que conocéis bien es la de Valladolid. ¿Qué beneficios tiene la universidad este intercambio de alumnos constante? El intercambio de alumnos ha provocado que la universidad adapte sus estructuras para poder acoger estudiantes extranjeros, para poder enviar a nuestros estudiantes fuera. Ha dado el programa mucha visibilidad a nuestra universidad en otras instituciones europeas y ha facilitado que los profesores, los investigadores, trabajen con otros investigadores y otros profesores de otras instituciones, con lo cual la educación se internacionaliza y la investigación también. Dicen que todos los europeos tendríamos que vivir unos seis meses fuera de nuestro país para abrir la mente, para eliminar barreras. En estos 30 años, 9 millones de europeos han estado en este programa de intercambio, 900.000 de ellos españoles. Por la poca experiencia todavía, Alexia, pero la misma pregunta es, ¿la vida, de momento, los cambios han sido para mejor? ¿O conocéis algún caso de algún alumno que haya dicho, pues la verdad es que me arrepiento, me lo pintaron muy bien, pero luego no ha sido así? Sí, normalmente sí. Yo he conocido a muchos Erasmus que estaban viviendo su Erasmus en Bérgamo y he conocido a un chico, por ejemplo, de España, que no se lo estaba pasando muy bien, porque claro, la manera de vivir de un italiano y de un español es un poco distinta. Además, en el norte de Italia, en una ciudad así muy pequeña, puede pasar que un español no se lo pase así muy bien, sobre todo si es de una ciudad como Salamanca, por ejemplo, que es una ciudad universitaria muy viva y todo esto. Pero yo creo que la mayoría de la gente, y como me lo han dicho o se entiende y se ve, lo pasa muy bien, porque te abre los ojos sobre ti mismo y sobre todo lo que está alrededor o cerca de tu casa, como Italia y España, están casi al lado. Bueno, ahora que se ha terminado la mili, el Erasmus es la mili, en su caso es de Toledo, ha tenido que venir a Valladolid, habrá tenido ya que poner lavadoras, buscarse un poco la vida, pero sí se habla un poco de el tener autonomía propia, el no depender tanto de los padres, el buscarse la vida, y cuando a uno no le quedan más remedios, cuando decimos, a uno le espabila el Erasmus. Sí, el Erasmus te espabila desde el momento en que empiezas a hacer todo el papeleo que hace falta para irte. En ese momento te das cuenta de todas las cosas que tienes que hacer por algo que tú quieres. Tú quieres salir de España, quieres empezar a estudiar en otra universidad diferente, hay un montón de cosas que hacer y son tus cosas, no tienes a tus padres todo el tiempo detrás para ayudarte. Cuando llegas allí, además, es el choque cultural, es el choque con el idioma también, que muchas veces no te lo acaba de poner sencillo. Entonces sí, espabilas siempre. No todo el mundo se acostumbra exactamente igual, a vivir en una ciudad nueva, no todo el mundo se hace a cambios tan fácil, pero la gran mayoría de la gente que se va de Erasmus te dice que ha sido el mejor año de su vida. ¿Estamos ante uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes de estas tres décadas? Yo creo que sí. Yo creo que por las dimensiones, por el alcance, tú has hablado precisamente de nueve millones de europeos, 900.000 españoles, yo creo que las repercusiones que eso tiene luego en la vida práctica y en la vida cotidiana de los que han sido Erasmus, porque realmente es un aprendizaje que tiene que ver con lo académico, como hemos señalado, pero también fundamentalmente con lo vital y con lo personal. Es una experiencia intercultural de conocer otra cultura, de integrarte, de de alguna forma eliminar prejuicios. Es verdad que también en algunos casos viajar, es como el turismo, sirve a veces, si no tienes una actitud abierta de principio, puede servir justo para lo contrario, para reforzar tus prejuicios previos, pero generalmente si tú vas con una actitud abierta, lo que haces es enriquecerte y ampliar tus conocimientos, ampliar incluso tus habilidades comunicativas y sociales. O sea que realmente creo que por todas estas dimensiones, evidentemente es uno de los fenómenos verdaderamente relevantes en la historia europea de los últimos 30 años, sin duda. Por su despacho ahora han pasado estos años muchísimos Erasmus. ¿Por qué eligen España? Porque aquí al final en Erasmus también hay un ranking que califica que España es uno de los lugares preferidos y también luego a la hora de que son muchos los alumnos que van a otros países europeos. ¿Por qué se elige? Ya nos adelantaba el idioma. ¿Qué es lo que buscan aquí en España para venir aquí? Hombre, yo creo que España tiene muchas cosas que la hace atractiva como destino. Las universidades, tenemos muy buenas universidades, el idioma es un valor añadido porque el español no es lo que se habla en España, es lo que también se habla en Latinoamérica, o sea que somos un poco puente para América Latina. La calidad de vida es muy alta, somos gente muy sociable, hacemos mucha vida en la calle, hay mucha actividad cultural. Entonces es un país atractivo desde un punto de vista lúdico, cultural, académico y lingüístico. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el año 87? Porque ha habido modificaciones, luego hablaremos del Erasmus+, que es decir, que se ha ampliado no solamente para que este intercambio sea solamente para estudiantes, pero si echamos la vista atrás, ¿cuál es el principal cambio que ha sufrido durante estos años? ¿O no? ¿El que es Erasmus, como hablábamos antes, es Erasmus el del 87 y también el del 2017? Yo creo que básicamente se ha mantenido, el programa ha sido muy similar, el espíritu también, la idea inicial sigue siendo válida, de manera que en ese sentido ha habido ajustes administrativos, ha habido pequeños cambios, pero yo creo que lo que es la idea de intercambiar esa experiencia educativa, pasar una temporada fuera, es la misma que era al principio del programa. Efectivamente, luego podemos hablar de modificaciones posteriores que ha habido, pero ya digo que eso más bien con el funcionamiento del programa y no tanto con la idea inicial y con la filosofía, digamos, que está detrás del programa Erasmus. Vamos con los peros, porque seguramente habrá alguna cosa que no funcione bien o que al menos se puede mejorar. El dinero, me imagino que es un esfuerzo para los padres, independientemente de cada familia, y eso lo hemos notado también en los años de crisis, que ha habido una reducción importante de los alumnos Erasmus. ¿Es muy justo el dinero? ¿La beca aguanta o el esfuerzo que tienen que hacer los padres es muy grande? Es bastante justo el dinero que nos llega a los estudiantes, sobre todo, bueno, dependiendo del país al que te vayas. No es lo mismo irte a Finlandia, irte a Holanda, a Bélgica, que irte a Polonia. Son niveles de vida completamente diferentes y la beca no es tan diferente, la cantidad de dinero que te dan al mes. Entonces, con el mismo dinero que en un país vives holgadamente, en otro país no tienes ni para pagar la renta de la residencia o del alquiler del piso donde vayas a estar viviendo. Muchos alumnos incluso el verano antes se ponen a trabajar para hacer o ahorrar algo de dinero, o incluso hay algunos que incluso tienen algún pequeño trabajo o algo para compensar esos gastos. Sí, sí. Yo conozco muchos Erasmus que aquí están trabajando un poco, pero es que cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Unos como trabajan antes que irse o algunos aquí también, pero claro, la beca es también solo para la renta y después los padres ayudan un poco, nosotros trabajamos, tenemos un poco de dinero y logramos vivir un poco. ¿Y cómo se ajustan las universidades? Ya sabemos que el tema económico eso daría para varios programas. Las necesidades económicas que tiene la universidad, siempre el dinero es insuficiente para investigación, para todo. Pero en el caso de Erasmus, ¿cómo se las arreglan? Y si también es una queja, ¿qué hacen? Sí, pero obviamente, hombre, siempre cualquier dinero, si nos diese más dinero a Comisión Europea sería mucho mejor, pero también de alguna forma la institución se compromete con el programa Erasmus y en el caso de Valledolid, por poner un ejemplo muy concreto, desde hace varios años apoyamos con 700.000 euros anuales para reforzar las becas de los estudiantes. Es una decisión de la propia institución porque creemos que el programa merece la pena y que contribuye a la formación de nuestros estudiantes y por lo tanto tenemos que apostar por ello. Obviamente, si el Gobierno regional o el Gobierno nacional o el Gobierno europeo nos diese más dinero, estaríamos todos encantados, pero intentamos que al menos todos nuestros estudiantes tengan un mínimo garantizado todos los meses, que evidentemente depende mucho de los países, como ha señalado Pablo, evidentemente hay países donde no llega y hay países donde, bueno, alcanza para más o menos sobrevivir durante ese tiempo. La idea es apoyar todo lo que podemos y hacemos un esfuerzo grande por parte de la institución. No sé si quieres añadir algo en la parte económica, hasta qué punto, me imagino que con más dinero, más posibilidades de que vengan más alumnos y más actividades. Sí, bueno, pero con los 700.000 euros que aporta la universidad anualmente de su propio presupuesto, damos una bolsa de viaje a todos los estudiantes de 200 euros, les financiamos un seguro médico, farmacéutico, de accidentes, de responsabilidad civil y de repatriación y complementamos la beca para que todos aquellos que estén en condiciones y quieran ir, puedan ir y no dejen de ir por motivos económicos. No queremos hablar de política en este programa, pero lo he comentado al principio y quiero volver sobre ello. La importancia de viajar, el de abrir mentes, ¿puede ser los Erasmus la mejor vacuna contra el que en estos tiempos se empeñan en los nacionalismos, en cerrar fronteras en vez de abrirlas cuando vivimos en un mundo global? Yo creo que sí. Te acostumbras a vivir con gente de todas partes, te das cuenta de que por mucho que seas de una región diferente, al final los problemas de todo el mundo son prácticamente los mismos y sí, a ver, puede ser de un sitio diferente con una cultura diferente, pero unas complementan a otras, no tienen por qué ponerse fronteras ni enarcolar banderas continuamente. Yo creo que es bastante bueno porque te abre la mente para darte cuenta de que no somos nada diferentes en realidad. Lo veis así también desde el punto de vista en Italia, me imagino. Sí, sí, es que el Erasmus crea conexiones entre diferentes naciones y diferentes culturas y cómo te enteras de que una cultura se puede parecer un poco a la tuya y que las diferencias son muy interesantes y son algo que tú puedes aprender y es una riqueza, yo creo que esto va a luchar mucho contra el nacionalismo. Bueno, me gustaría saber cuál es la salud que tiene ahora mismo el programa Erasmus después de 30 años y esa modificación o esa ampliación que hubo en el 2014 con el Erasmus Plus que permite que el intercambio no solamente sea de estudiantes, sino que también haya profesores, haya voluntariado, incluso que las prácticas también se puedan realizar en otros programas, está muy pendiente él porque quiere volver otra vez a estar otro tiempo, el Erasmus quiere volver otra vez no solamente de turismo, sino también volver a perfeccionar su trabajo. ¿Qué ha supuesto el Erasmus Plus ahora mismo para lo que es el programa Erasmus en sí? Pues por un lado ha supuesto que todos los estudiantes puedan tener una beca Erasmus hasta un plazo de 12 meses por ciclo formativo, o sea 12 meses en el grado, 12 meses en el máster y 12 meses en el doctorado y que esos 12 meses se pueden combinar entre Erasmus para realizar estudios y también realizar prácticas. Entonces hay muchos estudiantes que cuando están realizando sus estudios en una universidad de acogida, se buscan una práctica en una empresa en esa ciudad o en ese país y una vez que han finalizado su periodo de estudios, luego pasan un periodo de prácticas en esa empresa. Me imagino que es importante también que no sean solo los alumnos, sino también por ejemplo los profesores que buscan este intercambio, ¿por qué? Hombre, evidentemente porque lo que se busca es que la universidad se internacionalice en todos los aspectos, en la docencia por supuesto, pero también en la investigación y eso permite crear redes de contactos en Europa y ahora con el Erasmus Mundus, primeramente Mundus y luego el Erasmus Plus fuera de Europa a través de algunos programas de movilidad y eso permite, pero no por el hecho de internacionalizarse en sí mismo, creemos que internacionalizarse es en el fondo abrir la posibilidad a la mejora de las prácticas de docentes e investigadoras de nuestro personal, es decir, porque aprendes viendo lo que hacen otros y descubres cosas interesantes y puedes crear además proyectos conjuntos con otras universidades, con otros países y eso en última instancia redunda en beneficio de la institución e indirectamente, claro, en un segundo momento en beneficio también de los estudiantes, profesores mejor formados que enseña mejor, que investiga mejor, en el fondo son una riqueza también para formar mejor a nuestros estudiantes y a nuestros graduados que se hagan al mercado de trabajo mucho mejor preparados. Vamos, que Alejandro estaría dispuesto a volver otra vez a las prácticas. Encantado, sí, el problema, cada grado es muy diferente, yo por ejemplo estudio Medicina y vas muy orientado profesionalmente a lo que tienes que hacer, entonces es complicado luego ya una vez terminado el grado encontrar el momento de volver a irte de Erasmus, pero sí, si pudiera y tuviera la oportunidad. En su caso han compilizado las asignaturas, no ha habido problemas para convalidar, siempre se ha hablado, es que ese año que se está, se levanta la mano con los alumnos, para que bastante tienen con el idioma, para eso, esas leyendas que también se... Sí, esa es la típica leyenda urbana, a ver, es verdad que ni en una universidad ni en otra las asignaturas son exactamente iguales, las mismas asignaturas no son siempre exactamente igual de complicadas y obviamente cuando tú te vas de Erasmus, pues casi todo el mundo lo hace, se lleva asignaturas hueso, que en otro sitio a lo mejor son menos hueso, pero eso no quiere decir que te formen peor, ni que sean peores el lugar donde las vas a cursar. Es verdad que estás de Erasmus, tienes una complicación añadida con el idioma y los profesores en el destino están más encima tuyo y intentan entender tus problemas, intentan apoyarte quizá más que cuando eres un estudiante con el idioma del lugar donde estás estudiando. Entonces, sí que es verdad que igual te lo facilitan un poquito más que a la gente local, pero en el sentido de que están más encima tuyo. En el caso de Alicia, que es nutrición lo que estás estudiando, ¿el currículum ves que hay diferencias notables o que al final la base es la misma? Bueno, la base es la misma, pero aquí tienen muchas más asignaturas, así que yo estoy haciendo prácticas aquí, tengo dos prácticas y luego también dos exámenes y las clases aquí son más completas, son como un crédito en Italia que son seis aquí y yo he visto que los profesores siempre están abiertos, siempre hacen preguntas, habéis entendido, tenéis unas preguntas más y tal, y para nosotros que somos Erasmus esto ayuda mucho porque como paso a paso lo que no entiendes lo puedes entenderlo de unas maneras y no hablan así como muy rápido, que te pierdes y no entiendes lo que dicen, yo me lo estoy pasando muy bien. Y además aquí, en España en general, las prácticas están mucho mejor porque nos dan mucha más independencia los profesores, nos hacen hacer muchas más cosas, así que aprendemos más como mientras trabajamos y esto está perfecto para un estudiante y para el currículum también. El Erasmus iberoamericano es el siguiente paso, es necesario, ya está puesto en marcha, pero todavía estamos en un momento incipiente en el que no son muchos los alumnos, ¿por qué es importante también ese intercambio con universidades de Iberoamérica? Bueno, yo creo que es importante por lo mismo, porque amplía la base de experiencia de nuestros estudiantes, porque además de alguna forma añada a la identidad europea una identidad latinoamericana o iberoamericana, que es importante para los españoles pero también para el espacio iberoamericano de educación superior que se está creando y que efectivamente está arrancando también a imitación del Erasmus europeo porque evidentemente estamos hablando de países muy distintos donde a veces pensamos que existe una homogeneidad que no es real, que realmente hay diferencias grandes y ese intercambio entre países de Latinoamérica, Iberoamérica y España también y países europeos, lo que permite también de alguna forma ampliar las fronteras mentales de los estudiantes latinoamericanos, iberoamericanos y europeos y yo creo que en ese sentido también es enriquecedor. A mí me parece que es una vía en la que hay que ir, en la que la comunidad europea ha ido a través del Erasmus Mundus primero y luego el Erasmus Plus y también los propios países de Latinoamérica están tomándose muy en serio esta cuestión, todavía tienen problemas de financiación pero también van a un modelo muy similar al que hemos implantado en Europa. Bueno, al final el objetivo de cualquier estudiante es encontrar empleo. ¿Hay algún estudio? ¿Tenéis algún informe que luego por el contacto con los alumnos que demuestre que el alumno Erasmus tiene mayor facilidad a acceder al mercado laboral que quien no haya estado de Erasmus? La Universidad de Valladolid hizo un estudio hace unos años y detectó que los estudiantes que habían tenido una experiencia Erasmus, experiencia internacional, tenían más facilidad para encontrar un trabajo y lo encontraban más rápidamente y además mejor trabajo. Ahora mismo está la Agencia Nacional Erasmus, está haciendo una encuesta entre los estudiantes Erasmus para detectar y para hacer un diagnóstico de esto más concreto. Eso parece que es como abrir un poco la frontera de no voy a estudiar o no voy a trabajar en Valladolid, en España, sino que parece que Europa es el campo en el que se puede buscar trabajo. Es decir, no sé si en algún momento cuando decidiste hacer esta beca Erasmus pensaste que se te abría el horizonte a la hora de encontrar un trabajo o no. Y no solo Europa, Europa y el mundo, al final, te haces a cambiar de país, a acostumbrarte a distintas culturas y a cambios. Entonces, sí, puedes viajar por Europa tranquilamente y lo ves más cercano. Todo en Europa lo ves muchísimo más cerca, pero también te animas a dar el salto ya a sitios más lejanos. América ya no me parece un sitio tan lejos y sí lo consideré. En su momento, siempre el salir de Erasmus para mejorar el idioma siempre es una cosa que tienes en mente. Pero luego después te das cuenta de todo lo demás que te hace crecer durante el Erasmus y de que podrías ir a cualquier otro sitio que no sea Europa. Sabes que hay un riesgo entonces de que te quedes a trabajar aquí en España. ¿No te importaría? Sí, a mí me gustaría, me encantaría. España para un italiano es la nación perfecta para vivir y todo. Un italiano siempre lo pasa bien. Bueno, de las fiestas no hablaremos, pero también hay fama de que los Erasmus se lo pasan bien, pero yo creo que también coincide con la época cuando unos estudiantes jóvenes universitarios es el momento. Porque el síndrome post-Erasmus también existe, ¿sí? Sí, porque bueno, tú llevas solamente un mes, pero lo que has dejado. Existe y empiezas a notarlo ya antes de irte. Cuando ves que ya se está acabando, ya empiezas a notarlo. Pero sí es verdad, luego ya llegas a tu casa otra vez, te das cuenta de que cuando estás de Erasmus es todo el tiempo cosas nuevas, actividades, gente que conoces, cambia, es mucho crecimiento. Llegas a tu casa, te das cuenta de que vuelves al sitio de siempre y que tú has avanzado muchísimo más que el lugar donde tú estabas antes. Entonces es como que de repente te ponen un freno cuando vuelves a casa y tú querrías seguir al mismo ritmo. Entonces sí que se nota, hay que volver a acostumbrarse a volver a casa. Bueno, además hay cifras y datos que hablan de que hay muchas parejas de Erasmus y muchos niños, adolescentes ya, que han nacido en estos 30 años fruto de esas relaciones. Tenemos que ir terminando el programa. Una última reflexión, o bien para las administraciones, ya hemos pedido más dinero, o de consejo para quienes a lo mejor estén indecisos. No todo el mundo es valiente para dar un paso adelante, saber que estar un año sin la familia cuando no está acostumbrado a estar fuera de casa. ¿Cuál es el consejo desde la institución, desde las universidades, desde la Universidad de Valladolid que podéis dar a quien esté dudando en estar en este programa o no? Hombre, efectivamente salir fuera, hacer un año de tus estudios supone un esfuerzo personal, además de un esfuerzo económico para la familia, pero lo que se gana es mucho más de lo que cuesta. El salir fuera, el aprender a vivir de otra manera, aprender a ser autónomo, sobrevivir con unos ingresos limitados, enfrentarte a clases en una universidad donde el sistema es diferente, el idioma es diferente, donde vas a poder conocer gente de todo el mundo, donde vas a tener experiencias únicas, personas, eso solo se puede tener si se es Erasmus. Y yo creo, yo animo, animo desde aquí, animo desde mi oficina y en todas las charlas informativas que hacemos en los centros a que todos tengan una experiencia en Erasmus. Yo creo que debería ser obligatorio en todas las titulaciones. Ojalá llegue el día en que pueda serlo y obliguemos, entre comillas, a todos los chicos a pasar un periodo de sus estudios fuera. Totalmente de acuerdo. Es más, hay universidades en otros países donde es obligatorio una estancia en el extranjero. Creo que eso es importantísimo para la formación. Pero quería añadir una cosa de la que no hemos hablado. Hemos hablado sobre todo de estudiantes que van fuera o que vienen a Valladolid. Pero creo que para la institución también es importante porque también aprendemos los estudiantes que vienen de fuera. No solamente nuestros profesores cuando van fuera aprenden cosas, también recibir estudiantes de fuera de diferentes países en una clase en la que tienes que adaptarte y tienes que saber cómo son nuestros estudiantes, tienes que interaccionar con ellos, también aprenden los profesores, también aprenden la institución a manejar ese tipo de situaciones, de culturas diferentes y creo que, por lo tanto, todos nos enriquecemos con este programa. Encantados de que vayan los estudiantes, encantados de recibir estudiantes y encantados de formar parte de este programa, claro que sí. Bueno, desde la experiencia, ¿consejos o para que esté dudando? Que lo pida directamente, que no lo duden en ningún momento y que si no pueden pedir uno, piden a otro programa. Erasmus Plus tiene muchísimos programas y puedes aprovechar varios de ellos sucesivamente. Aunque sea un país complicado porque, claro, todos me imagino que en principio querrán ir a Francia, querrán ir a Alemania, pero claro, esas plazas… Son cotizadas, sí, pero igualmente cualquier país al final te va a dar esa conexión con gente, ese conocer a gente de todas partes, esa capacidad de adaptarte a cambios y a problemas que no te esperabas que existiesen y que vas a tener luego en la vida más adelante. Sí, es que es lo mejor que puedes hacer, pedirlo e irte, sin miedo ninguno, vas a tener gente que te ayude siempre y la vas a encontrar fácil. Alguien que está ahora en Erasmus, ahora en el propio curso, ¿qué consejo da? Yo, antes que irme, no tenía ni idea del Erasmus y nada de esto, pero conocía muchos Erasmus gracias a la ESN de mi ciudad, que es la asociación de estudiantes que ayudan a otros estudiantes que están de Erasmus en esta ciudad. Y conocía muchos Erasmus y mucha gente que, como él, me decían, vete, que en la ciudad que sea la más pequeña o la más lejos que sea, pero vete. Y es que fue el mejor consejo de toda mi vida porque te enriquece como persona, como estudiante, como currículum, te enriquece en todo. Aprendes valores que antes no conocías, como la gratitud, la nostalgia también de la familia y de todo, de los amigos, y aprendes como lo que es importante para ti y para todo lo que es la vida, la profesión, la carrera. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y muchísima suerte a los dos. Y a ustedes también, muchísimas gracias por este tiempo y seguiremos evaluando los Erasmus en los próximos años. Son 30 años, esperemos que sean muchos más. Muchas gracias, Eduardo. Sí, esperemos que siga por lo menos otros 30 o más todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias. También nosotros desde Espacio Abierto deseamos larga vida al programa Erasmus. Nosotros volvemos ya la próxima semana. Hasta entonces, descansen. Erasmus. Erasmus. ¡Gracias!